¿Conoces nuestros nuevos filtros de búsqueda? Síguenos. Busca tu mueble en la categoría correspondiente y en su parte superior derecha encontrarás la palabra Filtros. Una vez dentro, podrás elegir el color, el estilo, el material o las características adicionales que te gustaría que tuviese tu nuevo mueble. Deja cargar tus productos y ¡listo! Solo tendrás que decidir el que más te guste. Ahora con Miro y Tengo, encontrar tus muebles será más fácil y rápido que nunca.